El Atlético Pejiballe es uno de los equipos legendarios en el Cantón Generaleño. Con más de seis décadas de existir, ahora tiene una novedad, que por primera vez en la historia contará con una representación femenina. Tienes 64 años de ser fundado y en 64 años nunca he tenido un equipo de mujeres. Hasta hoy vamos a empezar a trabajar con mujeres porque hay mucho material en la zona, lo que es eso, y entonces esa es la idea, trabajar y foguearnos, y por qué no en la segunda división, hasta aspirar a una primera división. Cinco comunidades colaboran con futbolistas para este conjunto que tiene expectativas altas y que también piensa en las ligas menores para comenzar a fomentar un semillero y fomentar la aparición de las nuevas figuras. Ahorita tenemos desde El Águila, Pejiballe, Zapote, Barrio Nuevo y Concepción de Pilas. Tenemos una escuela de fútbol, Atlético Pejiballe, nuestro lema es formar personas. Esa es la idea que hemos tenido, ya vamos para dos años, estamos participando en el campeonato Linafa, en la región 6, aquí en Pérez Celedón. Ahorita tenemos dos categorías, la octava y la séptima. El año pasado fuimos campeones con la octava, a nivel de Pérez Celedón, y fuimos a la fase nacional, quedamos en octavo lugar. El proceso de ligas menores es vital para esta organización que tiene buenas expectativas. Ahorita estamos con niñas, recibiendo niñas de 6, 7 años, para hacer un proceso de niños de 6 y 7 años, ya tenemos varios, ya hay 9 que están asistiendo los sábados a las 8 de la mañana a la escuela. Un equipo legendario que ahora incursiona en el balompié femenino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!